Querido vecino, querida vecina, se ha convocado una minga el día domingo para todo Santa Cruz de manera de no hacer peligrar a la población por el dengue. Las larvas de los mosquitos las han puesto en todo recipiente con agua. No hay que dejarlos tranquilos a los mosquitos ni cuando ponen huevo. Gracias.